7 de marzo del año 2024, el juzgado décimo penal del circuito, confusión de conocimiento, se constituye en la audiencia pública para continuar el desarrollo del juicio oral dentro del radicado número 110016402820. 230025900, número 432701, que se sigue contra Nelson Paulos por el delito de feminicidio y ocultamiento y alteración o destrucción de elemento material probatorio. Verifico la presencia de las partes de Fiscalía. Señoría, muy buenas tardes para usted. Santiago Vázquez de Tancur, Fiscal 71, especializado, adscrito a la Unidad de Juicios de la Dirección Seccional de Bogotá, aquí presente. Gracias. Bien, en este momento, víctima, por las víctimas. Respetuoso saludo, su señoría Miguel Ángel del Río, en calidad de representante de las víctimas, Laura Hidalgo, Daniel Tres Palacios. Muchas gracias. Bien. Su señoría, buenas tardes. La víctima, sí. El presidente en sala, Andrés Felipe Arnedo, representante de víctimas del señor Giovanni Tres Palacios. Ministro de Público. Su señoría, muy buenas tardes. Cordial, saludo a todos los aquí presentes. Andrea Sánchez, Procuradora 219, Judicial Penal, también hace presencia en la audiencia. El acusado, nombre, apellido. Buenas tardes, soy John Poulos, pasaporte número 592-851-173. Defensa. Señoría, buenas tardes para usted y todos los presentes. Se presenta por parte de la defensa, John Freddy Espíndola Soto. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos con el interrogatorio del señor acusado. Turno nuevamente para usted, señor defensor. Muchas gracias, señoría, por eso la palabra. Por favor, señor intérprete, preguntarle al señor John Poulos que nos indique qué aconteció después de haber entregado el vehículo que alquiló. Mr. Poulos, what happened after you turned and you delivered back the rented car? The person working at the car rental place gave me a ride in that same car back to the airport. La persona que trabajaba en el alquiler de automóviles me llevó al aeropuerto. In that same car, in another car? The same car. En el mismo carro. Cuando se dirigen al aeropuerto, ¿qué realizó usted en ese aeropuerto? Y si tiene el nombre o sabe el nombre del aeropuerto, ¿a dónde lo trasladaron? Yo le digo el aeropuerto de Bogotá es el mismo al que llegué acá. Creo que se llama el aeropuerto El Dorado. Por favor, señor Nelson Poulos, nos indica qué realizó usted allá en el aeropuerto El Dorado. What activities, what did you do over there at the airport? So immediately after the car rental person dropped me off at the airport, I went inside with my belongings. From there, I looked at the flights that were scheduled to leave soon. I would just go to Panama because it was leaving soon, and I wanted to get out of the country as fast as possible. The thing is, if you look at the time from when I exited the Cappadocia building earlier that day for the first time, to that point, about six hours had transpired. But I went to the Avianca desk, that was really right after you enter the airport, that desk is available. At that point, I bought a ticket to Panama that would leave soon, and paid for it in cash. Inmediatamente, cuando entré al aeropuerto, después que me dejó, el automóvil, entré con mis pertenencias y busqué un vuelo que saliera pronto. Decidí por Panamá porque salía pronto y necesitaba salir lo más rápido posible. Desde el momento en que salí del edificio Cappadocia por primera vez, habían transcurrido alrededor de seis horas. Cuando entré al aeropuerto, me dirigí al counter, al stand de Avianca, que era el que quedaba cerca a la entrada, y compré el ticket de Panamá, que era el que salía más rápido, pagué en efectivo. So, the other piece of this is that, like, depending which country you go to, you need to have a return flight. Was that? Depending which country you go to, you need a return flight as well. So, I actually did this same tactic when I arrived in Bogotá. Every time I had arrived in Bogotá, I used Expedia, and Expedia has a 24-hour cancellation service. So, when I bought the ticket in cash, I also used my phone to buy a ticket, a return flight from Panama. And I knew there was a 24-hour cancellation policy. So, my plan was just to cancel the ticket right after I got through immigration in Panama. And that's what I did. Dependiendo de a qué país se viaja, hay una política de exigir un etiquete de retorno. Y eso es lo que sucede también aquí en Colombia, cuando viajo a Bogotá. Pero sé que a través de Expedia hay una política de cancelación de 24 horas. Entonces, después de que compré el etiquete de salida en efectivo, también a través del teléfono compré el de retorno desde Panamá. Y, pues, estaba pensando en cancelarlo apenas entrar a Panamá. Y eso fue lo que pasó después de que pasé de inmigración en Panamá. Y después pasé de inmigración para ir a la salida, al gate, para ir a Panamá. Señor Paulus, ¿nos puede indicar qué aconteció desde el momento en que llegó usted a la ciudad de Panamá hasta ser traído nuevamente a la ciudad de Bogotá? What happened? What elapsed between the time you arrived in Panamá and then until the moment you were brought back here to Bogotá? Well, I was going to say, like, when I got on, when I was sitting at the gate. No, what happened when you arrived in the city of Panamá and then all the way until the moment you were brought back here to Bogotá? Can you ask about before I got there, please? Su Mercedes dice que cuando llegó a Panamá hasta que lo trajeron. While I was in the plane. Sí, él está preguntando qué pasó en el vuelo. Algo así. No, that is the question. What happened from the moment you got to the city of Panamá until the time you were brought back to Bogotá? So I had deleted all of my social networks, that sort of thing. I had also gotten messages or calls from certain people. I had a message from Silvana Núñez. I had turned off read receipts, so no one could... You had turned off what, sorry? Read receipts within the WhatsApp. Read. Read receipts. Do you understand? So that she couldn't even see if I saw it or not. She also tried to call me. She asked me, what did you do? At Silvana, right? Yeah. I received calls in the contact information. The name was Myra Hidalgo. I don't know. Myra. Myra Hidalgo. Yeah. But it was just missed calls. And then I described earlier the person that had messaged me as well as tried to call me and threatened to kill me. His number is the person that threatened me. His phone number was 322-702-7532. And he was wearing glasses in the photo. That screenshot is posted. Okay. Borré todas mis redes sociales. Recibí mensajes de algunas personas, por ejemplo, de Silvana Núñez. También me llamó repetidamente, no contesté. También bloqueé la notificación de lectura del WhatsApp. Recibí llamadas de Mira Hidalgo. También de otra persona que fue la que me amenazó con matarme. El número es 322-702-7532. Él en la foto aparecía con gafas. Eso todo está publicado. Sunglasses, sí. Sí, gafas oscuras. Y luego, ¿qué iba a decir? No había ningún nombre adjunto al contacto. Solo un número de teléfono. No había ningún nombre adjunto a ese número. Solo estaba el número de teléfono. But I arrived in Panama around midnight, I would say. At that point, I had also messaged a friend of mine. He had traveled the world a bunch. He had a house in Lviv, Ukraine. He had a house in Bodrum. So I thought maybe he would be able to tell me where I should go. How's it in Ukrainian? And the other one, where? I'm sorry, Bodrum, Turkey. Que también le puso unos mensajes a un amigo, una persona que había bajado por el mundo. Tiene una casa en Ucrania y una casa en Turquía. A house in Turkey. So I messaged him and I told him, I said, look, bro, I've got people coming after me. I'm sure, I'm pretty sure he's like the cartel or something, you know, in the U.S. Like I would have just said gang member, but I just, I thought cartel was like the word for gang here. But those messages are also screenshotted. And I show, say, hey, I've got someone, I've got people that want to kill me. I need a new identity and I need to know where I should go. Le escribí, le comenté que había personas que estaban buscándolo. Él decía que eran miembros del cartel, lo que en Estados Unidos, pues, miembros de una pandilla. Todo eso tiene fotos, se le tomaron pantallazos a esos mensajes. Él le escribió, yo le escribí que necesitaba una nueva identidad y que necesitaba irme rápido. So what we see in those messages is he offers his apartment in Turkey, that I could stay there if I want. But then we had a later conversation. And when we spoke, we had Googled where there was no extradition and we saw that Montenegro did not have extradition. So figure at that point, that's when I decided I would try to go to Montenegro. The thing is that the next flight didn't leave until the 24th. So figure I arrived very late on the 22nd in Panama. I spent the entire day in, I'm sorry, I spent the entire day of the 23rd in Panama. On the 24th was the first time that a flight would leave to get to Montenegro. So that flight was supposed to leave late in the day, like, I'd say around 9 or 10 p.m. And then the thing is I would leave from Panama to Turkey, Istanbul, Turkey. I would have a really long layover in Turkey. And then I wouldn't arrive in Patagorica, Montenegro, until the 26th. Okay. Se ofreció para quedarse, me ofreció quedarme en Turquía. Yo le pedí que se podía quedarme en Turquía. Busqué algún sitio donde no existiera extradición y encontré a Montenegro. Pensé, pues, entonces, para el próximo, pues, tomar el próximo vuelo y salía solamente hasta la noche del 24. Entonces, llegué en la noche del 22 a Panamá, pasé todo el día 23. Y el 24 el vuelo salía a las 9 o 10 de la noche de Panamá a Turquía con una escala larga. Y salía a Montenegro, una ciudad, ¿podrías repetir el nombre de la ciudad? Patagorica. Patagorica en el día 26. Sí, señor. While I was waiting for my flight, though, for those two days, I stayed in an Airbnb in Panama. So, but the thing is that people are accusing me of saying that everything that happened was planned, but, as you can see, none of it was planned. Mientras esperé esos dos días me quedé en un Airbnb y mientras tanto también estaba viendo que todo el mundo me acusaba de que eso, de lo que había pasado, estaba planeado. Y no veo cómo eso hubiera podido estar planeado. Señor Poulos, nos puede indicar, luego de que usted estuvo esos dos días en ese Airbnb, ¿qué actividad usted realizó posterior a haber permanecido en dicho lugar? What did you do during those two days in the Airbnb and the two days you stayed over there? I just thought about everything that occurred. I would describe it as, like, me putting my head in the sand at the same time. It probably would have been smart for me to check the news and everything, but I really just shut down. I cried a lot. But I was just exhausted from everything that had taken place. Pensé mucho acerca de lo que había pasado. Fue como haber metido la cabeza en la arena. De pronto no fue inteligente, debí haber mirado las noticias, pero me bloqueé. Lloré mucho. Estaba completamente exhausto. But I had also sent my boss back in the U.S. Like, when I came, I had taken two weeks of time off, and I sent him an email that did not address the severity of the situation, but I sent him an email saying, I don't remember the exact words, but generally, you know, hey, I may not be back within the two-week time slot that I thought I would be back. También le escribí un correo electrónico a mi jefe en los Estados Unidos diciendo que, pues como tenía un tiempo de vuelta de dos semanas, ese mensaje tal vez no fue lo suficientemente, no abordaba la severidad del caso. Pero le dije que tal vez no podía volver en las dos semanas pensadas. Su nombre es Heath McDowell y trabaja en una empresa llamada Vanguardia. Señor Paulus, usted nos puede manifestar si usted se trasladó al aeropuerto de la ciudad de Panamá con el fin de tomar ese vuelo a la ciudad de Panamá con el fin de tomar ese vuelo a Turquía. Sí, fui al aeropuerto y compré el ticket desde mi celular unas horas antes de que el vuelo se supone que salía. Señor Paulus, cuando usted llegó al aeropuerto de la ciudad de Panamá a tomar dicho vuelo, ¿qué ocurrió allí? Señor Paulus, cuando llegaste al aeropuerto de la ciudad de Panamá a tomar ese vuelo, ¿qué ocurrió allí? Entonces, fui al counter de ticket para ver mis bolsos. Tengo dos bolsos para ver y tomé mis tíquitos físicos. Después de eso, intenté pasar a través de la inmigración. Y cuando intenté pasar de la inmigración, eso fue cuando fui capturado. Me dirigí al escritorio, al desk, al stand para que me dieran el tiquete físico y también para chequear, para entregar las maletas. Recibí el tiquete físico y cuando me dirigí a inmigración, ahí fue donde me capturaron. Es importante que se denunciar que las dos bolsas fueron chequadas. Él chequeó dos maletas en ese vuelo. Señor Paulus, usted está manifestando que lo capturaron. ¿Qué personas lo capturaron en la ciudad de Panamá en el aeropuerto? Miren que estén capturados. ¿Quién capturó? ¿Quién capturó? ¿Quién capturó en la ciudad de Panamá? La gente que trabaja en inmigración en Panamá. Me llevaron a una pequeña habitación y me encabotaron ahí todo el tiempo. La gente que trabaja en inmigración en Panamá me llevaron a una sala pequeña y me pusieron las esposas. ¿Qué pasó en esa sala y posterior a que le hubieran puesto a esas esposas, señor Paulus? ¿Qué pasó en esa sala? ¿Qué pasó en esa sala? ¿Qué pasó en esa sala? ¿Quién capturó? Estaba todavía bastante brillante, pero no recuerdo el momento exacto. Pero creo que estaba encabotado en una mesa, diría que por casi dos días. Tuve que esperar mucho, no sé cuánto, porque además era una habitación que no tenía ventanas. Cuando entré todavía estaba iluminado, había luz. Pero cuando me empezaron a esa silla, estuve alrededor de dos días en esa sala. Pero en ese tiempo creo que era la policía panameña que me estaba reteniendo. No, 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 no se hablaba inglés, así que no se hablaba nada. No, 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 no. Puesto que no había, diferentes personas entraron a la habitación, pero no hablé con ellas, ellas no me hablaron en inglés, no hablé con ellas. En el segundo día vino alguien de la embajada de Estados Unidos y de inmigración de Panamá. Me explicaron que estaba, que era considerado una persona no deseada, que no iba a ser extraditado, simplemente iba a ser devuelto al último sitio de donde venía, que es Bogotá. Also, at that time I had asked for a lawyer. I had asked for the U.S. Embassy right away when I was held in Panama, but that didn't come until right before I was taken out of Panama. I was also asked to sign a quite lengthy document that was only in Spanish, and I declined to sign anything. En ese momento también solicité, pues cuando estuve en Panamá solicité, cuando estuve detenido, retenido, solicité un abogado y solicité por la embajada americana, pero eso no ocurrió hasta momentos antes de ser devuelto. También me pidieron que firmara un documento bastante extenso, que estaba en español, pero no lo firmé. Y luego, ellos explicaron que ese documento tenía que ver con mi consideración indescribable, y eso es que estaría expulado desde el país. Y luego, después de eso, ellos tomaron un registro de todo, todos los habitaciones que tenía, que no eran los habitaciones dentro de de los bolsillos de cheque, pero solo los habitaciones que tenía, ¿cómo puedo decir?, como conmigo físicamente cuando fui detenido. Se me explicó que ese documento indicaba que era una persona no deseada y que estaba siendo expulsado. Se registraron todas mis pertenencias, no las pertenencias de las maletas que había chequeado, sino aquellas posesiones que llevaba conmigo físicamente sobre mi persona. That process took a while, and after that, I was taken to a different airport. I think the main airport is called like Tokumen Airport in Panama. They took me to a different airport to be taken back to Bogota. The thing is, I remember as I was leaving, or as we were first leaving that room I was in for those two days, I asked them, did you get both of the bags from, that were supposed, that were going en route to Turkey? They said yes, yes, we got them, we got them. But they didn't, they only had the smaller bag. So the newer bag that was purchased, it was a larger size. My understanding is that bag has been lost. Just one lost? I checked two, but only one of the checked bags came back to Bogota with me. Okay. Ese proceso, pues, siempre se demoró. Después me llevaron a otro aeropuerto. Creo que el aeropuerto principal de Panamá es Tokumen. Permellaron a otro aeropuerto desde donde viajé a Bogotá. Después de dejar esa sala en la que estuve dos días, pregunté por las dos maletas que había chequeado. Y ellos dijeron que sí las tenían, pero de hecho no las tenían. Solo volví a Bogotá con una maleta pequeña, la nueva que había comprado, creo que se perdió. Después me llevaron al aeropuerto más pequeño en un convoy, en una caravana más pequeña de vehículos. Señor Poulos, nos puede indicar usted, desde el momento que hubo esa retención o captura que usted llama por personas de migración, si usted tuvo acceso a sus pertenencias en todo momento. O sea, la pregunta es inductiva porque dice en todo momento. Le está preguntando que si tuvo acceso a las pertenencias en todo momento. Es una respuesta de sí o no. Es una pregunta cerrada en un directo que en la cual las preguntas son abiertas. No solo eso, sino que le está dando la opción para que conteste. Es una pregunta subestiva, da lugar. Señor Poulos, usted nos puede manifestar si usted tenía acceso a sus pertenencias. Señor Poulos, ¿puedes decirnos si tuviera acceso a sus pertenencias? Señor Poulos, ¿puedes decirnos si tuviera acceso a sus pertenencias? Durante todo ese tiempo y no tuve acceso desde que las personas de inmigración me capturaron, desde no tuve acceso a mis pertenencias, incluida hasta que he vuelto a prisión. Algunas de esas cosas nunca las volví a ver. Señor Poulos, ¿nos puede indicar si ese traslado en ese convoy que realizaron usted se encontraba esposado? Señor Poulos, ¿nos puede manifestar o continuar indicándonos qué pasó luego de ese traslado a ese otro aeropuerto pequeño? ¿Qué pasó después de que se trasló a ese otro aeropuerto pequeño? ... I noticed there were a bunch of cameras around, but we got out of the car. It was like a big van at that point, and I walked with like a whole bunch of people, like security around me and cameras and everything. Walked up to the plane, and it was a police of Bogota plane. It set it right on the side. You could see the neon green similar to what the officer is wearing in the room. But at that point, they did like a transfer of handcuffs. So I was in handcuffs from the, I guess I would say the police in Panama. And then they took off those handcuffs, and I was put in handcuffs on the plane in the police, the Bogota police airplane. Pictures of this are also posted. You can see a picture of the plane and me getting in it. I didn't want my face to be shown, so I'd put my black jacket over my head. But you can see I'm wearing the same polo shirt. It's like a gray, dark gray polo shirt with like black spots that I was wearing in other photos that showed the time from going from the bigger Panama airport to the smaller Panama airport. And I still had some ability to see. I could, you know, I could see myself going up the stairs. I could see the people around me. I could see the plane very clearly. And the photo images show the plane clearly as well. There's also a photo of me on the plane itself next to two officers. And you can see me sitting in this position. We're all like tight, close to each other in the back of the plane. But you can see me sitting like this. You mentioned that you had, that you were wearing a jacket over your face? For entering the plane? Yeah, a jacket. Yes. That's what you said. Right? But as far as on the plane itself, I was handcuffed that entire time. I wasn't handcuffed going up the stairs, but I was handcuffed the entire flight. I was handcuffed. In this moment, here in this room, in this room, in this room. Se hizo the transference of spouses. Me quitaron the spouses that me had put on the police in Panama. Sorry. No, go ahead. Are you done? Are you done? No, I'm not done. Okay. You finished now. Yeah, okay. There are photos of that. When I was up to the stairs, I didn't have photos. I put on the face of a jacket because I didn't want to see my face. I was also wearing a polo shirt. Negra. No, no. Sin embargo, a pesar de la chaqueta, aún tenía habilidad de ver lo que estaba pasando. Por eso fue que pude ver el avión. Ya dentro del avión me pusieron las nuevas esposas. y hay fotos en que se me ve sentado en medio de dos policías y de la manera como se mostró hace unos segundos y tuve las esposas durante todo el vuelo. También puedes ver en esa foto un emblema para la policía de Bogotá en un santo en frente de mí. Un emblema. Un emblema, como un símbolo, el símbolo de la policía de Bogotá en el santo en frente de mí. Dentro del vuelo. También puedes ver que estoy sentado en esa posición donde puedes ver que estoy encargado. Dentro del vuelo, ¿verdad? Sí. Se puede ver en las fotos dentro del avión que hay un logo, una pancarta con el símbolo, el emblema de la policía de Bogotá y se ve como yo estoy esposado. Se muestra como estoy esposado. Señor Paulus, y por favor, señor, intérprete para que nos... que sea muy puntual en la respuesta. Es que en la respuesta anterior nos dice que hay unas nuevas esposas. Entonces que nos explique cómo así, por qué nuevas esposas, para que le aclaré a la audiencia. Y, para ser preciso, en este caso, mencioné que hicieron una nueva handcuff. ¿Qué significan eso? Bueno, la manera en que lo vi fue que las autoridades en Panamá habían puesto las handcuffes en mí y fue casi como si estaban deslizando... ¿Cómo se puede decir? No estaban deteniendo a mí y me habían convertido a la policía de Bogotá o colombiano. Como lo veo es que las autoridades de Panamá me estaban entregando... ya no estaba retenido por las autoridades panameñas y me estaban entregando a la policía de Bogotá. Señor Paulus, ¿usted nos puede manifestar por qué asegura que eran policías, autoridades de la ciudad de Bogotá, como lo indica? ¿Ojeción, su señoría? ¿Ojeción, su señoría? Señoría, el señor Paulus ya ha aclarado las circunstancias de las esposas que las autoridades panameñas de migración los retuvieron por dos días y la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP 10307 del 2019 indicó que los aspectos o los fenómenos de la captura tienen una etapa preclusiva. Al respecto, la Corte indicó esta sala también ha mantenido esta posición de manera que es clara que la sala de casación penal tiene una línea jurisprudencial vigente según la cual las eventuales irregularidades que se haya presentado en el procedimiento de captura y su posterior legalización no tienen incidencia en las demás etapas del proceso. Razón por la cual esa pregunta es impertinente. Bueno, yo creo que el señor Fiscal no toca revivir los temas de eso se ventiló en las primeras audiencias preliminares porque eso ya está superado en el lugar. Señor Paulus, cuando lo entregan a usted a las autoridades de la ciudad de Bogotá ¿cómo lo señala? ¿qué pasó? ¿qué ocurrió después? When you were delivered to the Bogotá police authorities what happened? But first of all I want to clarify that it was a matter of why it was not the objection was sustained given that that was already seen and that there is no bearing regarding if there are some irregular aspects in your capture according to the Supreme Court of Justice. So this is the support. Okay, just to clarify that. And the question in this case is what happened when you were delivered to the Bogotá authorities? So the plane arrived in Bogotá and I was taken off the flight into the I don't know what room you'd call it but I was taken to a room with a bunch of people a bunch of police a bunch of cameras at that point they put on they changed the handcuffs at some point to the purple color handcuffs When I came to the plane to the Bogotá they took me to a room I don't know how their name is there were many cameras there were many police in some moment they changed the wives to some purple wives and at that point I asked again I'd asked in Panama for the embassy as well as for an attorney right away at that point I asked for an attorney and the embassy US embassy as well as well as well in Panama in that moment solicit for a president of the embajada of the US and for an abogado su señoría la defensa no va a hacer más preguntas al acusado muchas gracias turno para usted señor fiscal si desea contra interval antecido gracias su señoría señor poblus buenas tardes buenas tardes usted le señaló a la defensa que vino a colombia cuatro veces la última fue cuando fue capturado es correcto sí o no usted le indicó a esta audiencia que valentina tres palacios era su novia es correcto sí o no usted le señaló a esta audiencia que llegó al edificio capadocia y estuvo solo es correcto sí o no al al principio sí estaba solo usted señaló no sue no no sea no Su señoría, él nunca manifestó que habían comprado, solamente indicó directamente que había sido la víctima, nunca él. Su señoría nunca manifestó que habían comprado, solamente se indicó en su interrogatorio que había sido una sola persona quien había comprado eso. Bueno, en cuanto a la ofensión sobre la pregunta, si no sobre el tiempo, esa pregunta lo ganó al lugar de la ofensión. So, you mentioned that you both had purchased drugs from a dealer, and the Valentina Tres Palacios went down to get them, and she took four minutes. I never said that we purchased them, I said that she purchased them. I don't know anyone here in Colombia where I would be able to purchase drugs. I've only been here the three times at the time I arrived in January, and she was a regular user of TUSI. Yo nunca dije que nosotros habíamos comprado drogas. Dije que ella había comprado. Yo llegué en enero y no conocía a este tipo de personas. Entonces, si ello es así, ¿usted por qué dijo en una respuesta anterior que lo habíamos hablado hablando de las drogas? Y entonces, ¿por qué, en una respuesta anterior, dijiste que hemos hablado de eso? Creo que lo hiciste en... Sí. Entonces, depende de qué referencia estás hablando hablando hablando. ¿Estás hablando de eso en la noche o estás hablando de las conversaciones en WhatsApp que se refería a? ¿Estaba hablando de lo que nosotros discutimos esa noche o de las conversaciones en WhatsApp? Él en la respuesta habla que lo habían discutido esa noche. En una de tus respuestas que te dices aquí, te mencionas que te habías hablado en esa noche sobre drogas. Recuerdo eso. Sí, 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 se habló. De obtener el TUSI, pero yo no fui el que los obtuve, yo no bajé, yo no conozco a nadie acá, de hecho no conozco el lenguaje. Ella fue la que bajó y los pagó. Usted señaló que habían ido a comer sushi antes de ir a Nexus ¿Es correcto? ¿Sí o no? You mentioned that you went to eat sushi before going to the Nexus Club Yes Well, we didn't go from the sushi place to Nexus We went from the sushi place back to the apartment and then from the apartment to the Nexus Club Sí, pero no fuimos directamente del sitio de sushi a Nexus sino que volvimos al apartamento y ahí sí fuimos a Nexus En ese intermedio entre el sushi y Nexus fue que usted señaló en esta audiencia que usaron la narguila el hookah consumieron tuxi y algo de alcohol ¿Es correcto sí o no? En ese momento en ese momento entre sushi y Nexus es que usted usó el hookah usó tuxi y consumió alcohol Sí 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 Y hay unas marcas de tiempo imágenes con marcas de tiempo que lo prueban Infórmele a esta audiencia Aclárele al señor juez ¿Cuánto tuxi consumieron? ¿Puedes decirle al juez cuánto tuxi consumió? I know I know that she had purchased four bags I have no way to quantify the amount that was consumed and I'm not a chemist I don't know anything about the chemical components within tuxi other than what was shown in the drug report but I don't know the amount I know that we started at that time that we're discussing we used more when we went to Nexus from that same one bag that we brought and then for the next day there were still three bags remaining No sé exactamente sé que se compraron cuatro bolsas pero no sé que precisamente qué cantidad no soy químico solo sé lo que decía el reporte de drogas se consumió en ese momento cuando iniciamos se consumió en Nexus y se consumió en el el día siguiente de las tres bolsas que quedaban usted señaló que consumieron alcohol informe a esta audiencia cuánto alcohol consumió entre el tuxi y antes de ir a Nexus solo eso no después y you mentioned also that you took alcohol so tell us please how much alcohol did you take between the sushi restaurant and then going to Nexus between that time well we did have alcohol with dinner I I don't remember exactly how many drinks I had but the thing is when we had the alcohol did he say not to answer at the club did he not in the club not in the club so so the thing is within that photo you can see Valentina cutting the limes for shots so we had shots but I did not keep track of how much I consumed in the restaurant that was no no in the restaurant we in the restaurant I don't remember exactly I know I had at least two drinks but I remember I had more in the apartment you were cutting limes to drink but I'm saying at the apartment there's a photo of Valentina cutting the limes and you can see a bottle of tequila right next to her and I know we at least did two shots together but I don't know maybe more I don't remember that detail yeah but I think and I think actually made a mistake because you were during the translation I was always saying cutting lines like you were cutting coke lines or tussie lines or something but you were cutting limes limes the fruit fruit right yeah I think that's a mistake I mentioned that before yeah I'll do that and bueno él menciona y ahora con una corrección que sucedió en la traducción que pena él dice que tomó en la cena tomó unos tragos no sabe cuántos y que en el apartamento ellos también estaban tomando shots estaban tomando unos tragos tequila y que ella en las fotos se ve que Valentina estaba cortando limas limones estaba cortando limones para tomar con esa tequila y ahora hago la aclaración y corrección durante la traducción varias veces se dijo que estaba cortando limes yo entendía líneas entonces yo estaba cortando líneas y hasta ahí quedó la traducción entonces de pronto ese error sí se presentó porque no en ningún momento dijo líneas sino estaba mencionando limes limones pero Sí, desde que llegaron del sushi hasta que salieron al club no fue mucho tiempo. Entonces, alrededor de dos tragos de tequila pudieron haber sido más, pero alrededor de dos. Señor Paulus, usted informó que Valentina le presentó a los dueños de Nexus, ¿es correcto sí o no? También mencionaste que Valentina te ha presentado a los dueños del club de Nexus. Sí, después de su presentación. Sí, después de que ella hizo su presentación. ¿Usted nos podría indicar y aclarar a qué horas llegaron a Nexus? ¿Puedo aclarar a qué hora llegaron al club de Nexus? Creo que si miras las fotos de la hora de tiempo, no mantuve en cuenta de la hora de tiempo en real, pero nos dejamos el apartamento a las 2.00 a.m. Es mi entendimiento. Él no tiene certeza del momento, de las imágenes. Se ve que salen como alrededor de las 2.30 de la mañana. Entonces, él considera, él cree que alrededor de las 2.30, 3.00 de la mañana. ¿Usted recuerda los nombres de los dueños de Nexus? ¿Usted señaló que el dueño principal es Carlos Tavares? ¿No recuerda el nombre de la otra persona? Usted señaló que en dicho lugar, el dueño les había dado bebidas gratis. ¿Es correcto o sí o no? Aclárele a esta audiencia cuántas bebidas usted ingirió. ¿Cuántas bebidas usted ingirió? No recuerdo cuántas bebidas en particular, pero todo el tiempo estuve bebiendo, siempre tenía un vaso en la mano. Se nos dieron bebidas cuando estaba detrás de él, en la cabina de DJ y también cuando estuvimos en la oficina. Usted señala que Valentina estaba en la cabina. ¿Es correcto o sí o no? Usted mencionó que Valentina estaba en la cabina. ¿Es correcto? Sí, ella estaba dentro de la cabina de DJ y sentado atrás de ella. ¿Ella en esa cabina estaba trabajando, sí o no? ¿Ella trabajó en esa cabina? Sí o no. Ella trabajó durante una hora y luego, por un corto tiempo, estaba sentado en la cabina mientras otro DJ trabajó. Ella trabajó alrededor de una hora, pero después, durante un tiempo, se sentó al lado mío. Estábamos dentro de la cabina. ¿Usted nos puede indicar aproximadamente cuál fue la hora de salida de Nexus? ¿Cuál hora fue la hora de salida de Nexus? Bueno, recuerdo que fue como bright out. No se veía como la noche más. No recuerdo en ese momento, pero solo basado en los videos que he visto, supongo que dejamos el club alrededor de 7 o 7.30. No recuerdo precisamente, pero sí recuerdo que ya estaba claro por los videos. Creo que eran las 7, 7.30 de la mañana. ¿Usted nos podría indicar en dónde queda Nexus? ¿Usted nos podría indicar en dónde queda Nexus? No, no, no sé dónde queda. No conozco la ciudad, Valentina era quien organizaba. Sé que es en Bogotá. Sé que es en Bogotá. Valentina, una chica, los dos dueños y usted. Y que ahí consumieron alcohol. ¿Eso es correcto? Sí o no. Miren que hubo 5 personas en los oficios. Que era Valentina, tú misma, una chica y los dos clientes. Y que tomaste alcohol ahí. ¿Es correcto? Sí, todos consumimos alcohol y la foto lo muestra. ¿Usted cuánto ingirió de alcohol? No tengo idea. Nunca estuve presente cuando me sirvieron las bebidas. Entonces, no sé cómo cuantificar eso. Solo puedo decir que siempre tuve bebida disponible en mi mano. Usted le dijo a esta audiencia que Valentina le había dicho a Silvana que usted estaba como loco. Pero quiero preguntarle, usted, ¿qué sentía? You told this courtroom that Valentina mentioned that you were acting crazy. But I want to know, what were you feeling? The thing is, my words were that Valentina had told her friend Silvana that I was acting crazy. And that Silvana had written those words in her field report the day after her death. So, I want to clarify that. Quiero aclarar que eso fue lo que Valentina le dijo a Silvana y que Silvana escribió en su reporte el día siguiente. But I don't remember at any point her calling me crazy as you're saying. I just know that I've read the report that Silvana... Yo no recuerdo que ella me hubiera llamado como tal, que estuviera loco, pero que esa fue la mención en el reporte que leí. But as far as the effects, he's asking about the effects that I felt, right? Just, I would say, euphoric. I had a lot more energy than I normally would have. I remember saying, hey, let's go. Let's go dance. I mean, normally, you can tell by my temper, I'm a pretty calm person. But I remember just having a lot of energy and... I don't know how else to describe it other than being, like, euphoric. It was you who was saying, let's go dance. Ah, yes. En relación a los efectos que sentía, puedo decir que me sentía euphoric, con mucha energía, constantemente diciendo, vamos a bailar. Generalmente soy una persona calmada, pero en ese momento me sentía con mucha energía, euphoric. Es como lo puedo describir. Señor Poblos, nos vamos a trasladar al día siguiente, al 21 de enero del 2023. Para las siguientes preguntas. We're going to now go to January the 21st for the next questions. Well, I need to... Oh, the 24th. Well, the thing is, you have to recognize the time. The entire time I was in the club was in the morning. We left at, like, one or two in the morning, something like that. So, it was the same day where I had consumed a lot of drugs and alcohol that morning. And then also, at night again, that same day. Sí, para mencionar que es durante ese mismo día, puesto que llegamos muy en la mañana, a la una o dos de la mañana del club, y que fue en ese mismo día que consumí mucho alcohol y drogas, además en la noche. Lo voy a localizar nuevamente, 21 de enero del año 2023. Usted indicó y estuvimos de fiesta los dos. ¿Es correcto? ¿Sí o no? El 21 de enero del 2023. Y usted mencionó que estuvimos partiendo con ambos de nosotros en el 21 de enero de 2023. Sí. Sí. ¿A qué horas salieron de fiesta? Una claridad. Es que cuando se menciona estábamos de fiesta, no necesariamente es salir de fiesta. Estar de fiesta es hacer, como se llama acá, parrandear, rumbear, pero uno puede rumbear solo, acompañado. No salir a una discoteca. Esa es la claridad, digamos. Entonces, corrijamos. Ya afirmó que estuvieron de fiesta los dos. ¿Dónde estuvieron de fiesta? ¿Dónde estuvieron de fiesta? ¿On the 21st? Sí, the both of you. So we partied at the discoteca. And I'm using the term partying to signify using drugs, alcohol. And then later in the day, that same day, I would say we partied again, but we didn't go to a discoteca. We were just in the Cappadocia apartment. We had the other three bags of tussi, the alcohol, and the hookah. primero estábamos en la discoteca Nexus, pero pues yo me refiero a la expresión parring, estar de fiesta, es tomar trago, consumir drogas. Entonces, también estuvimos de fiesta en el apartamento Cappadocia, ahí consumimos las tres bolsas de tussi, alcohol, la hookah. Eso que usted nos acaba de señalar, que primero en Nexus, luego en Cappadocia, consumen tussi, alcohol, y la hookah, nos puede indicar durante qué periodo de tiempo ocurrió. Could you tell us the time frame, the whole time frame of that consumption of tussi alcohol and hookah, both in the Nexus and the Cappadocia apartment? So the thing is we had started on the, I don't know if it was exactly at midnight or after if we started on the 21st, exactly, or a little bit on the 20th, but I know she picked up the drugs and then a four, we went to dinner after, we had the alcohol delivered and the limes delivered after that, and I don't remember the exact time that we started using the tussi in the apartment, but we definitely used some there. I was feeling the effects of the tussi before I even went to the Nexus club, and then really that entire time, I don't know how to describe it, but we used tussi a lot of times in club. Valentina didn't use as much as I did, especially during that initial hour in the club because she was working. But I consumed during her work, and then consumed all the way up until we left the club, like I said, earlier when we left, and then as far as when we started up again, it was after we had that pizza delivered. I forgot the timing of when the pizza delivered, but I figure after she ate the pizza is when we started the partying again. I would say, I don't remember the exact time, but later in the day after, let's say, after nine. After nine p.m. That's my best guess, yeah. Comenzó alrededor de medianoche el 21, tal vez un poco antes porque las drogas llegaron alrededor de las nueve de la de la noche. Después fuimos a cenar y pues cuando volvimos, cuando se recibió el alcohol y los limones en el apartamento, entonces tomamos un poco de tutsi ahí. Después cuando llegamos en Exus también se consumió más tutsi. Y Valentina no consumió tanto la primera hora pues estaba trabajando, yo consumí mientras tanto y todo el tiempo estábamos consumiendo hasta que salimos ya cuando llegamos al apartamento volvía, volvimos a empezar a consumir después de que pues ella pidió y comió pizza. Entonces, yo creo que empezamos otra vez a consumir alrededor de las nueve p.m. después de las nueve p.m. usted dice que no recuerda nada, sino que es hasta el otro día que se despierta aproximadamente a las siete a.m. es correcto. Ojeción, señoría. Su señoría, él nunca manifestó la hora puntual de cuando no recuerda las circunstancias de la noche. Entonces, para mí, su señoría, en este caso la fiscalía está tratando de confundir al testigo o indicarle una hora precisa que nunca manifestó. Después de las nueve de la noche usted aproximadamente a qué hora se fue a dormir? Después de las nueve p.m., ¿cuál hora se fue a dormir? No tengo idea de qué hora se fue a dormir. No recuerdo eso. No, no tengo idea de qué hora quedé dormido. Usted recuerda entonces explíquele a la audiencia por qué usted dijo a la defensa y a esta audiencia que luego ocurre ir a dormir y se despierta a las siete de la mañana. Lo que pasa es que si uno se despierta a las nueve de la mañana uno sabe que en algún momento se tuvo que haber quedado dormido. Y cuando se despierta usted señala que Valentina no reaccionaba usted le revisó el pulso ¿es correcto sí o no? Y usted dijo que cuando se despierta no había reacción de Valentina estaba sin movimiento y que revisé su pulso. Dije que tomé un baño primero y cuando salí y entré y la dijo y que primero me fui a duchar y que cuando volví fue que la observé y le tomé el pulso. Si usted no recuerda Lo que sucedió Después de que se fue a dormir Y se despierta Primero se baña y luego le toma el pulso ¿Por qué ilustró a esta audiencia Aspectos de relaciones sexuales Con esa Aroplástico Si no lo recuerda Si usted no recuerda Lo que sucedió ¿Por qué le mencionó Que hay alguna relación sexual Con ese necktie Lo que pasa es que no me dijo No sé lo que sucedió No sé lo que sucedió No sé lo que consumió Alcóol No sé lo que usó Hucca No sé lo que pasó Y esa respuesta no cambió ¿Puede decir eso? ¿La cosa? Sí Oh, perdón No, está bien No sé lo que pasó ¿Qué es el nombre del tío? ¿Zip tie? Zip tie ¿Puede decir la pregunta una vez? Porque ahora estoy ¿Puede repetir de nuevo la pregunta? Acá es Sí Señor fiscal Qué pena Él ha dicho Que se fue a dormir Y se despertó a las 7 de la mañana En la última respuesta dijo A las 9 de la mañana Se baña Y ve a Valentina Sin pulso ¿Por qué entonces Le habló a este despacho judicial Y a toda la audiencia Aspectos relativos A que tenía sexo duro Si no recuerda Lo que sucedió Lo que pasó Antes de las 7 o 9 de la mañana You mentioned That you woke up About 7 a.m. Although you gave Another answer Saying that It was about 9 a.m. And then you went And took a shower Then you checked on her You seen that There was no pulse But then Why do you say That things such as Hard sex Happen If you had no memory Of whatever Happened beforehand The thing is He's misstating My statement So I don't agree With the way he said it I can re-say What I said before If you'd like Tal vez está mal Interpretando Mi declaración Yo puedo reformular Lo que Lo que dije antes Que lo aclare la audiencia So I said that We had sex I said that We had sex Even In the middle Of the day As well But even After 9 When we had started 9 p.m. When we had started The party Or the fiesta As I said I know that We consumed alcohol I know that We consumed The other Three bags Of Tussi I don't know How much Of the three bags But I know There were three left And I know that We used The hookah Yo Hablo Sobre el sexo Porque tuvimos sexo Alrededor de Durante la jornada Del día Y después De las 9 De la noche Empezó Pues empezamos Otra vez La fiesta Consumiendo alcohol Tussi No sé qué tanto De las tres bolsas Que teníamos Y a usar La hookah Usted señaló Que ve a Valentina Sin pulso La observó En toda su corporalidad Sí o no Sin pulso En toda su corporalidad El vio a Valentina Sin pulso Ah sin pulso Perdón No escucharé Y You You Mentioned That you Sensed No pulse In Valentina Did you Check her Fully Her whole body I checked her wrist And I checked her neck After I had cut off The zip tie Él revisó Su muñeca Y también Revisó Su cuello Después de que había Cortado Esa ligadura Esa brida ¿Usted le vio La cara Sí o no? ¿Usted le vio la cara? ¿Sí o no? Sí Sí Descríbale a esta audiencia Cómo estaba la cara Estaba muy pálida Eso es lo único que recuerdo En este momento Usted señala que Ustedes utilizaban Una especie de Juguete Que tenía El amarre El El Seatide Como usted lo menciona Esa noche Utilizaron Un amarre O amarres Porque usted decía El juguete Tenía unos Amarres En plural ¿Era uno O eran varios? Ojeción Su señoría Su señoría Nunca habló De varios Sino que lo utilizaron Varias veces Entonces acá La fiscalía Tiende a confundir Al testigo Su señoría Al lugar Bueno señores La fiscalía Tiene copiado Otra cosa Pero atiende Su Orden Usted señala Que ese amarre Entonces Que lo utilizaron ¿Cuándo lo compraron? ¿O quién lo tenía? ¿Cuándo lo compró Ese taz? ¿Quién lo tenía? Valentina Y yo lo compré En septiembre Cuando vine a visitar Y lo trajo Con sus pertenencias Valentina Y yo lo compramos En septiembre Cuando vine Y ella lo llevó En sus pertenencias Lo tenía en sus pertenencias No le escuché Que Valentina lo tenía Lo llevó O sea Lo llevó con ella Con sus pertenencias ¿En dónde lo compraron? ¿Dónde lo compró? No recuerdo El nombre Pero cuando Habíamos ido a comprar Hay un lugar Que no recuerdo Precisamente Dice que Fue En un almacén Un almacén Donde venden Estos abarrotes Tipo ferretería Usted señaló Usted señaló Que tan pronto Ve que Valentina No tiene pulso No sabe Qué hacer La metió En la maleta Y Votó La maleta ¿Es correcto? ¿Sí o no? Usted mencionó Que as soon as You realized She had no pulso You placed her In the back And then You disposed Of that back No, no fue así No es correcto Aclará en eso entonces ¿Puedes decirnos Cómo se pasó? I noticed I talked about How I found her How I checked her pulse And then after There was I don't know The exact amount Of time But let's say 10, 20 minutes Where I panicked I didn't know What to do I cried And thought About what I would do After Or what I would What I would do next Cuando la encontré Sin pulso Pasaron alrededor De 20 minutos Donde además Entré en pánico No sabía qué hacer Lloré Estuve pensando Qué era lo que iba a hacer Después Su decisión De acuerdo A lo que Indicó De manera previa Fue Escapar Es correcto Sí o no Sí, fue mi decisión Y yo lamento Esa decisión Hasta el día de hoy Bueno ¿Por qué no llamó A la familia de Valentina Si usted dijo Que había tenido Una conversación Con el medio hermano? ¿Por qué no llamó A la familia de Valentina Si hubieras dicho Que hubieras hablado A la familia de Valentina Y su medio hermano ¿Por qué no llamé A la familia? No, ¿por qué no llamé A la familia? Si usted dijo Que hubieras contactado A su medio hermano Bueno La cosa es La llamada Fue entre Valentina Y su medio hermano ¿No fue Me Llamando La llamada Con él La comunicación Fue entre Valentina Y su medio hermano No fue Directamente Conmigo Entonces ¿Usted ¿Por qué No se comunicó Con la familia De Valentina? ¿Por qué no llamaste A la familia de Valentina? Yo ya describí Pues antes Las múltiples razones Por las cuales Tomé Esa muy Mala Y horrible Decisión Y Traté de escapar Señoría Que el testigo Responda a la pregunta No la contesto ¿Por qué No No ¿Por qué Contactó A la familia de Valentina? ¿Por qué No 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 You said You covered Valentina You placed a towel Over her Is that Yes or no So at that point In my testimony I was describing How I Had put Her Valentina Inside the cart And she had the bag Around her The suitcase I had covered Her head With the black Purse And then I had covered Those two items With the The towel And what Was he asking Why Or he was just Confirming It was Like a confirmation Ok Sí Él describió Cómo Él puso Valentina En el carrito Y cómo La cubrió Con un Bolso Negro Y Por encima Le puso Una toalla Para cubrir Estos elementos ¿Por qué Le puso El bolso Y la toalla? ¿Por qué Le puso En ella Esa 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 La cosa Es Esa Esa I had Walked Through The Building And if Anyone Here Were to Walk Through That Building You Could Easily See That There Were Cameras Everywhere So At That Point I Wanted To Hide What I Was Doing As As Possible Pues Cuando Uno Camina Por El Edificio Se Observan Que Hay Cámaras Por Todo Lado Y En ese Momento Pues Estaba Tratando De Ocultar Todo Lo Que Estaba Haciendo Usted Indicó Que Nunca En su Vida Si Lo Dijo Nunca Ha Tenido Problemas Con La Ley Es Correcto Si O No You Mention That You Have Never Had Any Troubles With The Law Is That True Or False I Had Said Before Yes I Said I Never Had Problems With The Law That I Only Had One Speed Ticket Back In College So Depends How You Clasify Problems With The Law El Dijo Que Que No Habia Tenido Problemas Que Habia Tenido Solamente Una Multa Por Por Alta Velocidad Depende Como Usted Clasifica Problemas Con La Ley En Ese Sentido Si Usted Nunca Ha Tenido Un Problema Con La Ley O Nunca Lo Estuvo Como Acaba De Reseñar Ramente Porque Escapó En 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 Si No Hacía Troubles Con La ¿Por Escapó? Describí Las Tras Fuerzas Que Tengo Antes Y Esas Tras Ráceas Escaparon Usted 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 Ha Señalado En Una Respuesta Que Nos Acaba De Dar Que Hay Cámaras Por Todo Lado Y Que Usted Estaba Intentando Ocultar Todo Lo Que Estaba Haciendo La Pregunta Concreta Es Y Usted Se Ha Referido A Los Vídeos Que Le Fueron Puestos Aquí En Esta Audiencia El 21 De Enero Del Año 2023 Y La Respuesta Es Sí O No Usted Vio Que Valentina Tuviera Una Faja Sí O No You Mentioned That There Were Cameras All Over And You Were Trying To Hide As As Possible All Your Actions And You Mentioned Videos Shown To You In Discord So A Yes No Answer On January 21st 2023 Did You See Valentina Wearing A Girdle A Corset I Did See Cuando Usted Introdujo A Valentina En La Maleta Tenía La Faja Sí O No When You Place It Within The The Back Was You Were In That One Yes 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 I Quiero Que Le A A La Audiencia Because No Le Entendí Una Respuesta Que Usted Le Dio A La Audiencia A La Defensa Usted Indicó Que Cuando Salió Del Apartamento Tenía Tiempo Para Devolver Las Laves Explíquele O A Clárele A La Audiencia De Cuales Laves Se Refiere You Mentioned That When Exiting The Apartment You Had The Time To Return The Keys Which Keys Are We Speaking About So That Was After I Left With The Car With Valentina In The Trunk Of The Car I Left Via The Elevator In The Basement And Then Went Out To The Main Street Area But When I Came Back I Had To Get My Clothes I Put Them In The Cart I Went Down With The Cart With My Clothes And I Brought The Keys For That Apartment To The Cleaning Person She Was Waiting On The Bottom Floor Or Not The Bottom At The Street Level Floor Después De Eso Fue Después Que Yo Ya Había Salido Con Valentina En El Baúl Yo Volví Pues Salí A la Calle Principal Después Volví Para Recoger Mi Mi Ropa La puse En el Carro En el Carrito Y después En el Carro Y Después Se las Entregué A la Señora De Limpieza Que Estaba Esperando En el Piso Del Lobby Su Señoría Una Petición Especial La 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 Traductora De Confianza De La Defensa Me Indica Que Él Ha Dicho Precisamente De Que Corresponden Esas Llaves Pero El Traductor Creo Que No Lo Ha Manifestado Ok What Is Precisamente The Keys To The Apartment Repita La Pregunta Es Que La Aclaración Es Que El Testigo Si Contestó De Que Eran Las Llaves Que Él Devolvió De Que Lugar O Para Que Sirven Esas Llaves Pero El Traductor No Indicó Entonces La Idea Es Que El Traductor Nos Indique Que Fue Lo Que Verdaderamente Contestó El Ciudadano Norte Américano Just To Clarify Because Your Translator Actually Says That You Mentioned That There Were The Keys To Your Apartment That You Which Probably You Did And I Didn't Mention It So I Think That's What You Say The Keys To The Apartment I'm A bit Lost I'm Sorry Probably That Just The Keys The Airbnb Apartment Keys Yes Ok Si Son Las Llaves Del Apartamento Airbnb Usted Señaló Que Se Dirigió Camino Al Aeropuerto Le Dio A La Persona Que Le Recibe El Carro Gris Y Este Lo Lleva Al Aeropuerto Es Correcto Si O No You Also Said That You Headed To The Apartment And You Went To Deliver The Gray Car And That Person Who Received That Car Took You To The Airport Then Yes Si Esta Persona Lo Lleva A Usted Al Aeropuerto Por Que Razón Why Did The Person Take To The Airport I Asked To Take Me To The Airport Yo Le Solicité Que Me Llevar Al Aeropuerto Usted Le Indicó A Esta Audiencia Que Buscó Un Vuelo Que Salirá Pronto Porque Tenía Que Salir Lo Más Rápido Posible Es Correcto Si O No You Mentioned That You Were Looking For A Plan That Would Leave So Because You Were Trying To Exit As Soon As Possible Yes Si Usted Le Indicó A Esta audiencia Que borró Todas Sus Redes Sociales Es Correcto Si O No That You Erased That You Deleted All Social Media I Think There's One That I Might Have Forgotten But I Know I Deleted My Deleted Or Deactivated Facebook Instagram LinkedIn LinkedIn I Don't I Don't If I Did Anything Else Desactive O Borré Facebook Instagram LinkedIn Pero No Se Si De pronto Me Falto Alguna Otra Usted Indicó Que le Comentó A un amigo Que tenía Una casa En Ucrania En Turquía Que usted Necesitaba Una nueva Identidad Es correcto Si o no Usted Le Dijo También A ese Amigo Que necesitaba Irse Rápido Es correcto Si o no Usted Le Dijo A esta Audiencia Que buscó En Google En qué País No había Extradiciones Correcto Si o no Si Con mi amigo Estábamos Discutiendo Y yo Busqué Eso Y ahí Es cuando Encontré Montenegro Usted Indicó Que llega Al aeropuerto Se acerca Al stand De Avianca Que está A la entrada Del aeropuerto Y compró Un tiquete Es correcto Si o no Usted Si es correcto Sí es correcto Sí es correcto Cuando usted llegó a Colombia, ¿observó sus pertenencias? ¿Sí o no? Cuando usted llegue a Colombia, ¿vió sus pertenencias aquí? Nunca vi mis elementos, no. ¿Qué? Usted dice que nunca vi mis elementos. Nunca vi mis elementos. No sabía que ese otro piezo de almacenamiento estaba perdido hasta mucho más tarde cuando había preguntado a mi atorna sobre eso. Es decir, usted solo llega con una pieza de equipaje, ¿es correcto o sí o no? Si por favor puede aclarar en qué momento llegó, aclarar el tiempo. No, 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 él acaba de responder. En el mismo tiempo, cuando llegó aquí. En el mismo tiempo, sí. Cuando llegaste aquí, vuelvo a Bogotá, desde Panamá, solo llegaste con una pieza de equipaje. Llegaste con mis衣as y las manos, y no sabía dónde estaban mis cosas. Él llegó con su ropa, con la ropa que llevaba puesta, y en esposado, y no sabía dónde estaban sus elementos. Cuando llega esposado, como lo ha referido, luego de que llega a Colombia, se baja del avión, con posterioridad, ve los elementos, sí o no. Cuando llegaste aquí, después de esta llegada, cuando llegaste del avión, ¿crees que viste, en ese momento, esos elementos, sus propiedades? No recuerdo ver mis elementos, no. Él no recuerda haber visto sus elementos en ese momento. Señoría, si me regala tres minutos, no quisiera coartar el derecho que tienen las víctimas de preguntar, como se hace a través de la Fiscalía, es posible me reúna con ellos. A mí me faltarían dos preguntas, pero pues para culminar el contrainterrogatorio. Bien, señor Fiscal, ¿tiene el tiempo para que diálogue con alguien? Gracias. 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 . 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada comparado con lo que consumió en enero. La primera vez que vino en mayo de 2022 solo estuvo acá en Colombia 12 horas. Vino para una cena y la mañana siguiente tomaron un vuelo a Cancún. ¿Solo narcóticos estupides pacientes no alcohol? Señor Paulus, usted le informó a esta audiencia en dos oportunidades que el 19 de enero del 2023 estuvo solo en Capadocia. ¿Es correcto? ¿Sí o no? En dos ocasiones, you have mentioned to this courtroom that you were alone on January 19 of 2023 in the Capadocia building. Yo dije que llegué solo, no dije que estuve solo todo el tiempo. Estuvo acompañado el 19 de enero del 2023, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Indíquele a la audiencia por quien estuvo acompañado. Gracias, señoría. Su señoría, esas preguntas y nunca había hecho, bueno, esas preguntas nunca se le hizo por parte de la defensa del interrogatorio. Él hizo una narración de lo que ha sucedido durante ese día, pero no fue objeto de interrogatorio, es decir, si ese día estaba acompañado con alguien más o no. Entonces, aquí sí trataría la Fiscalía de confundir al testigo. El tema es que aquí se está retirando una fecha, 29 de enero del 2023. Entonces, que dice que llegó a Capadocia y que ese día estuvo solo, dice que no estuvo todo el tiempo. Entonces, cuando dice que no estuvo todo el tiempo, solo abre el espacio para que entre la pregunta, precisamente porque el mismo testigo dio esa posibilidad. Si hubiera contestado de otra manera, pues no podíamos aceptar que se conteste la pregunta. Entonces, no hay lugar a la ofensión y el testigo conteste la pregunta. Gracias. They have overruled the objection, which means, in this case, since you mentioned that you were not alone during that 19, January 19. So, please ask, who were you with on January 19th? That's the question, who was I with? Yes. So, for about an hour, another woman had visited me. Alrededor de una hora, otra mujer lo visitó. Usted recuerda, finalmente, cuando usted dice que bota la maleta azul, donde está Valentina, ¿cuánto tiempo aproximadamente transcurrió desde que usted salió de Cappadocia hasta botar la maleta azul? You mentioned that you threw away, that you discarded the blue bag in which Valentina was in. How much time had elapsed since the time you exited the Cappadocia building? I'm just working based on the video screenshots and the timestamps that were provided. But I would say, I'm sorry, can you repeat it one more time? I want to make sure I'm answering it correctly. He said, how much time elapsed took, did you take between exiting the Cappadocia building at the moment when you threw away this post of the blue bag containing the body of Valentina? So, I had stated earlier that from the time to when I left the apartment, or I'm sorry, left Cappadocia to when I arrived at the airport was roughly six hours. But just before the airport, I had gone to take the car back to the car rental place. That took some time. I had the damage to pay for too. So, my best guess would be four and a half hours roughly, four and a half to five hours. He mentioned that since he left the Cappadocia until he went to the airport, according to the records of time, it was around six hours, but before he had to go to the parking lot of cars and he had to pay for the damage that he had done. So, he calculates that it was around four and a half hours. I said four and a half to five. Cuatro horas y media a cinco. Finalmente, dos preguntas. Usted señaló, le quitó lo que tenía Valentina en el cuello. ¿Qué se hizo lo que Valentina tenía en el cuello? Es decir, ¿dónde está ese elemento? ¿Qué se hizo? You mentioned that you took away whatever it was strangling her. What happened to that element? I stated that I had cut it off and then I had just put it in one of the bags of the items that I brought outside and then that element, really all of her things I had discarded. Sí, yo lo corté y mencioné que la mayoría de los elementos de Valentina los voté. Entonces, eso también se votó con los elementos de Valentina. Usted indica la juca. La juca es un elemento, sí o no. You mentioned about a juca. The juca, is it an element of such? I don't know what he means by element. ¿Qué significa elemento? O sea, un objeto. Es decir, no sea sustancia que se consume. An object as such, not a substance as itself, but an element to use the substance. So, I understand what he's saying, but what was the question just before that he was asking about it? You mentioned whether the juca was an element, was it like an object, a material object. We had the juca as well as all the items we needed to smoke the juca, and we used the juca in the apartment. So, the juca is the substance? No, the juca is the glass item. Kind of like he's describing, it was, I'm guessing here, but like the Arab thing. Arab thing, yep, that's it. But it's like this tall. The bottom holds water, and then at the top is where you place the coals and the tobacco, and you light the coals, and the coals heat the tobacco, and then there's two hoses, and what you do is you suck air through those hoses, and the airflow heats the tobacco so that you can smoke it. But the thing is, that element was, and the cleaning lady testimony shows this, that that item was thrown in the garbage in the apartment. She called it a large flower pot with hoses. Okay, flower pot. He mentioned that it's an element of wood that is used to heat the tobacco with carbon and it has some mangueras. The air caliente circula a través y calienta el tabaco. This element was found by the lady of the aseo, and she described it as a flower flower with some mangueras. That element, you also said, did you throw away that element as well? I threw it away, but it was in that specific item, it was in the apartment. The thing is, it's quite large, you know, I put my hands up to describe its height, and that was just thrown away in the garbage in the apartment next to the refrigerator. Lo boté en en un cesto de basura en el aparamento al lado del del refrigerador. Es un elemento bastante grande y como se describió alrededor de este tamaño. ¿ Las cosas de Valentina que te dice las boté en donde las botó? Valentina's items, you mentioned that you threw them away Where did you throw them away? So that I talked about how when I left the Apartment I'll say when I left the basement with her Body, Valentina's Body in the trunk A lot of her things were in the car as well When I left And went out to the Main street is when I was looking for a place For her, for Valentina's Body I didn't find a place but there was a Public dumpster I don't know how to describe How close it was but I had just been driving around in the area And Most of her items had gone In that dumpster that I found En los elementos de Valentina Cuando Dejé el El garaje Con su cuerpo en el baúl Muchos de los elementos Estaban en el carro Cuando salí a la calle principal Estaba buscando por un sitio para Descartar estos elementos Y no es cuánto tiempo Duré que estuve manejando Y vi un Un sitio para arrojarlos Un Basurero, un contenedor Y ahí Descarté la mayoría de estos elementos La pregunta fue Por todos los elementos Entonces que responda Y los demás And the rest So for Her phone For example Let's say It was pretty close to where I had placed Valentina's body I was Driving And I opened the window And just Threw her phone Out the window After I Put Valentina's body Into the Dumpster I went and Looked in the car To see if there was any What do you call it Like any more of her things In the car And I placed those items In another dumpster Nearby There wasn't much Left at that point El resto Como el teléfono Fue cerca A donde Se dejó el El cuerpo de Valentina Abrí la ventana Lo boté Los demás elementos Que quedaban en el carro Busqué Un Encontré Un Otro Otros Contenedores cerca Y ahí los Dejé No quedaba mucho ¿Por qué Bota Los Diferentes Elementos En varias partes? ¿Por qué Bota Los Diferentes En Varias Partes? No fue Planeado No fue algo Planeado No hay una razón Particularmente Para mantener Para guardar estos objetos Señoría Señoría La Fiscalía Terminado La Fiscalía ha terminado Su contra Interrogatorio Muchas Gracias Tornos Para usted Defensa Redirecto Muchas Gracias Señoría No va a ser Preguntas La Defensa Sí Su Señoría Muchas Gracias Señor John Paulos Buenas Tardes Señor John Paulos Usted En La Declaración Que En el Juicio Hace Referencia A que En Enero Cuando Usted Llega A Colombia Encontrarse Con Valentina Entiende Que Tenía Una Relación Con Ella Pero En Otra Respuesta Usted Asegura Que Duró Nueve Meses Hablando Con Ella Usted Por Favor Podría Esclarecer A La Audiencia Qué Tipo De Relación Y Qué Tiempo Llevaba De Relación Con Valentina And Your Statement In This Trial You Mentioned That In January You Understood That You Had A Relations With Valentina Yet In Another Answer You Mentioned That You Were Talking To Her You Had Been Talking To Her For Nine Months So Please Tell This Courtroom What Type Of Relationship You Think You Were Having With Valentina And For How Long So At The Time I Came In January I Considered Her My Girlfriend But For Example When I Came In May We Had Only Been Talking A Month Just Using Whatsapp And At That Point Our Only Plans Were To Go On Vacation Together As Friends And In Enero El Vino Y La Consideraba Su Novia En Mayo Solamente Habían Hablado Durante Un Mes Por Whatsapp Y Su Unico Plan Era Ir De Vacaciones I Said As Friends Como Amigos Tal Ves Omití Eso As Friends See I Had It Read Down In That Friendship Or A Couple Relationship What Was The Relationship Like In What Moment Are You As In Que Moment Precisamente At All Time Since You Met Her What Was Your Relationship Like What Was Your Report So I Just Mention Now That We Talked For A Month Before I Came In May And Then We Went To King Coom Together And We Went Just As Friends We Were There For A Week Together And We Had A Great Time In Fact There's A Message One Of Her Messages To Me Right After That Vacation Together That I Had A Great Time With You I Don't Remember It Exactly But It Was I Had A Great Time With You And I Hope We Can Have A Thousand More Together But I Would Say After We Spent That Time Together It Was It Was Like Any Other Relationship Except We Lived In Different Countries And We Spoke We Went To Cancun As Friends And Then I Would Say After A Few Months I Would Say The Relationship Developed Into More I Wouldn't Say We Were Necessarily Boyfriend And Girlfriend But At That Point I Started To Learn About Her Family She Shared More About Her Life I Shared More About My Life But In Every Way Except For The Two Major Differences I Called Out Our Relationship Was Like That Of A Boyfriend And Girlfriend Later On As We Progressed Over Time Esos Momentos Él Considera Que Considera Que Como Cualquier Otra Relación Que Nuestra Relación Era Como Cualquier Otra Relación A Pesar De Dos Grandes Diferencias Que Teníamos Que Eran Los Países Y Los Idiomas Que Hablábamos En Cancún Estabimos Como Amigos Pero Con Los Meses Fue Aumentando Cada Fue Más Cercana Esta Relación Aún No Como Novios Pero Compartíamos Mucho A pesar De Esas Dos Diferencias Que Se Mencionaron Pero Cada Vez Más Con El Tiempo Progresó La Relación Gracias Señor John Paulus Usted Menciona Que Durante Nueve Meses Estuvo Hablando Con Valentina Podría Por Favor Indicarnos El Medio O Los Medios Que Utilizaban Para Hablar You Mentioned That You Talked To Her For Nine Months What What tool How did You Speak To Her Did You Talk To Her During That Time Almost Almost That Time We Used What What's App And Then It's Like The Mode For Communication But Then I Mentioned The Differences In Languages I Used Google Translate We We Spoke Every Day So I Use Google Translate To One Respond To Her And Then Also Understand What She Had Sent Me And That's A Big Reason That A Lot Of These Screenshots Exist Instead Of Copying Pasting Multiple Messages Take A Screenshot Of Say Five Six Messages Translate All And Respond En su mayoría Whatsapp Era el modo De comunicación Y pues Debido a las Dificultades Con el lenguaje También usaba El traductor De Google Para responder Para entender Tanto para Responder Como para entender Lo que ella Escribía Por eso es que Existen tantos Pantallazos Porque en lugar De copiar Y pegar Simplemente Copiaba El pantallazo Gracias Señor John Paulus Usted Menciona Que viajó Tres veces A Colombia En una De las Respuestas Que usted Da En la Audiencia Menciona Lo siguiente Y vamos A referirnos A que Con Valentina Practicaban El sexo De asfixia Usted Menciona La primera Vez Nos encontramos En Cancún En septiembre También sucedió Y en enero Siempre Bajo el consumo De drogas Esto Refiriéndose Al sexo De asfixia ¿Estoy en lo Correcto? ¿En Cancún También se practicó? Sí Según lo que Entiendo Eso es lo que De asfixia De asfixia De asfixia De asfixia De asfixia De asfixia Tanto en Cancún Tanto en Cancún Dice que no Ahí no usaron Unos juguetes Solamente las manos Que fue la primera mujer Que también Le hacía Esa práctica De asfixia Yo le pregunté Que sí Porque es que En inglés Usa el verbo Show back Show back Es como Una acción Que se retribuye Entonces que si Ella lo asfixió Es porque En algún momento También la asfixió Entonces le pregunté Que si Él lo había hecho Entonces él dice Que él sí En Cancún También lo hizo Y que ella Entonces lo devolvió Esa es la claridad Por el uso del verbo Show back Es un verbo Que es como Transitivo O sea Se devuelve Entonces por eso Esa claridad Sí Él lo había hecho Porque él Respondió Que él ya Se lo había hecho A él Pero en la respuesta Decía Show back Eso de back Es que ella Me lo devolvió No sé quién Lo inició No sé Él lo hizo Pero ella también Lo hizo Los dos lo hicieron No sé quién Lo inició Sí Pero me tocaba Me tocaba Por el tema Lingüístico O sea Porque Es como para la claridad Le toca a uno Sí porque Si no me tocaba Traducir Es que le devolvió La asfixia Bueno de pronto Debió haber dicho Me devolvió La asfixia Perdón En ese sentido También en septiembre En septiembre You used toys That's when we first used toys Yes Sí En septiembre fue la primera vez Que usaron Juguetes En enero también Los usaron Y hay una foto De hecho De ella En Cancún Haciendo como si Lo asfixiara In fact There's a Photo posted Where you see Like my Amazon Shopping cart And you see One of the toys I purchased Also the I had brought gifts For the family When I visited And you see Those same gifts In that shopping cart Shopping cart Like an Amazon Shopping cart Like the It's a screenshot Of Amazon Él dice que hay una foto Que se publicó A picture With your name Of the cart It doesn't say my name But you can see The gifts That I brought The family When I visited And then you can see One of the sex toys That I brought Ok Aclara que hay una publicación No sé dónde está publicada De algunos de estos elementos De estos juguetes De Amazon Donde compró estos elementos Con otros regalos With other gifts To the family Gifts that I brought To the family Were in that same Que lo mismo Que también había regalos Que le había traído A la familia Pero que en eso También estaba incluido That What is the name again Ziptide No I was just saying Other Other sex toys Another Another sex toy Was shown in that cart A otros Otros juguetes No necesariamente Esta ligadura Sino otros juguetes sexuales Gracias Señor John Paulus Señor John Paulus Usted menciona Que siempre lo hacía Bajo el consumo De drogas Refiriéndose A todas las ocasiones Esa droga Siempre correspondió A Tusi You also mentioned That you were Dice que siempre Usaban drogas La respuesta Que de verdad Es Siempre Bajo el consumo De las drogas Entonces La pregunta es Si siempre Usaban Tusi In one of your Answers You said Always Usage Of drugs The question Precisely Is Were those drugs Tusi Always So the thing Is It wasn't Always I didn't Say always I said So we Didn't Consume In Cancun At first So the first Time I Visited And we Went to Cancun We just Drink a lot Then And had Hookah And we Had marijuana At that Time And then In September Even though Silvana had Wrote It was my First time In January My first Time was Really in September When I Had a Small amount Of Tusi But a Small amount Of Tusi In September A lot Of alcohol We had That's when We purchased The hookah We had Marijuana At that Time And then In January Was when I had Tusi Overload Tusi What? Overload A lot Of Tusi Yeah, yeah Okay I said Marijuana Marijuana Hookah As well In Cancun Hookah Yeah, hookah Is regular Tobacco In Cancun In 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 Marijuana En Cancun En September Un poco De Tusi Alcohol Compraron La hookah In September Marijuana As well Yes In September Marijuana As well In Marijuana También Y Ya en Enero Que fue La Sobrecarga De Consumo Gracias Señor Paulus Usted Habla De Que Practicaban Sexo Duro Para Ubicar El Contexto Por Favor Aclarenos Para usted Qué Significa Sexo Duro You Mention About Practicing Hard Sexo And What What does It mean For you Hard Sexo So does The term Bondage Mean Anything In Colombia Or No El El Mimo Pregunta Si El Termino Bondage Básicamente Son La Ligatura Que Se Usa En Las Practicas De Sadomasoquismo That's What It's Called We Have A Terminal Such It's Just A Type Of Sadomasoquism Which Is Such Yeah So We Practice Bondage And There's The Photos That I Mentioned That Posted Where She's Wearing A I Guess You Call A Traditional Outfit For Bondage But Yeah I Guess If She Has Other Questions I Can Answer Those Si Esa Práctica De Ataduras De Ligamento Del Sadomasoquismo Y Que Hay Una Foto Inclusive De Ella Vestida En Esa Vestimenta Gracias Señor John Paul Usted Menciona Que Viaja Para Enero Viaja A Colombia El 19 Para Verse Con Valentina Pero En Otra Respuesta Dice Usted Que Llega El 19 Pero No Se Ve Con Valentina Usted Podría Por Aclararnos Por Que Si Venía El 19 A Verse Con Valentina No Se Vio Con Valentina En One Of Your Answers You Mentioned That You Came On The Ninth And You Were Going To See Valentina But In Other Questions You Say That You Did Not See Valentina At That Moment Could Clarify Why Did You Not Meet Her At That On That Day On 19 So The Thing Is I Arrived Quite My Flight Was Quite Late And We Just Planned To Meet The Next Day Mi Vuelo Llegó Bastante Tarde Y Habíamos Planeado Encontrarnos El Otro Día Al Día Siguiente Gracias Ya Voy A Terminar Señor John Paulus Usted Menciona Perdón Para el momento De los hechos En donde Estaba Usted Solo Con Valentina Usted Dice Que Se Despierta Y Ve A Valentina El Fiscal Le Pregunta Que Morfológicamente Como La Ve Pero Usted No Es Claro En Su Respuesta Quisiera Por Favor Que Me Dijera Como Estaba Vestida Valentina Cuando Usted Se Despierta Y La Ve A Su Lado En The Events Told Here You Woke Up And So Valentina The Prosecutor Asked You How Did You See It But You Were Not Clear Enough In Your Description Could You Mention How Was Dressed She She Waring The Girdle The Same One That She Was Founded Ella Estaba Usando El Corset La Faja Con La Que Se Encontró Gracias Señor John Paulus Usted Menciona Que Iban a Vivir Poco Tiempo En El Apartamento De Capadocia Porque Se Iban A Ir A Otro Apartamento Sin Embargo No Aclara A Que Lugar Se Iban A Ir No Se Si Pudiera Aclararlo En La Audiencia Recordar A Que Otro Apartamento Se Iban A Ir Diferente Al De Capadocia You Mentioned That You Were Going Just To Stay A Short Time In That Cappadocia Apartment And That You Were Heading Off You Were Planning To Move To Another Place Where To Could You Clarify What Other Place Were You Going To Move To So That Was A Bit Of A Problem We Didn't Have A Reservation Booked Anywhere The Thing Is We Had It Felt Like We Were Just Partying Non-stop And We Never Got To A Point Where We Actually Booked The Next Place That We Were Going But That Part Of The Reason I Tried To Wake Her Up Right Away Normally Valentina Slept Very Late Noon Or Later Most Days So I Had To Wake Her Up And We Had To Get Organized Early Or I Tried To Wake I Wanted To Wake Her Up Eso De Hecho Fue Un Problema Porque Nosotros Nunca Buscamos Otro Sitio No La Pasamos De Fiesta Esas Eran Las Razones Por Las Que Quise Despertarla Inmediatamente Generalmente Ella Dormía Hasta Tarde Entonces Por Eso Que Quise Despertarla Para Organizarnos Y Una Última Pregunta Señor Paulos Usted Refiere Que Su Intención Era Pues Con Lo Que Dice Quedarse En Colombia Se Infiere Que Era Su Intención Pero De Lo Que Usted Narra Al Parecer Usted Tenía Pasajes Para Abandonar El País No En Forma Lejana Sino Reciente No Tengo La Fecha Si Nos Pudiera Aclarar Precisamente Esa Situación En La La Pregunta Usted Mencion That You Had Intention To Stay In Colombia But However There Are There Seems That You Had Tickets To Exit The Country In A Short Period Of Time Since You Were Here So So She's Asking Why I Had The Ticket Is That The Question Yes So The Thing Is I Mentioned Like Just Like When I Went To Panama I Had I Booked The Flight In Expedia Because I Had A 24 Hour Cancellation Policy So With Most Countries That You Go To You Need To Have That Return Flight Booked So What I Would Always Do And You Would See This Is True Every Time I Had Entered Bogota As Well I Would Book A Ticket A Return Flight Using Expedia And Then Once I Was Through Immigration I Would Just Cancel The Flight As Far As When I Would Actually Leave Would Be Dependent On When I Decided To Leave So I Had No Intention To I Could Depend Menciona Que Así Como Se Hizo Cuando Viajó A Panamá Y Se Requiere Un Vuelo De Retorno Así Lo Hizo Aquí Para Panamá Para Colombia Tenía Un Vuelo De Retorno Cuando Entró A Bogotá Y Era Lo Que Hacía Él Cancelaba Estos Vuelos Y Solo Pues Él Iba A Salir De Colombia Cuando Lo Decidieran Eso Era Lo Que Su Señoría No Más Preguntas Muchas Gracias Señor Poblos Hemos Terminado El Perrogatorio De Usado Su Señoría Hemos Ah ¿Se hace Preguntas? No 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 Su Señoría Le iba a hacer Una Petición Respetuosa Si usted Me lo Permite Su Señoría Era A través De su Despacho En aras De garantizar El Debido Proceso Y las Garantías Del Proceso Yo quisiera Que a través De su Despacho Se le Preguntara Al Testigo Si Él Ha Entendido Lo Que Le Ha Preguntado El Interprete Y Si Está Satisfecho Con Su Interpretación Gracias Mr. Polos Have you So far Understood Have you Understood So far What has Been Interpreted Here From The Defense From The All Parties Here Present Which I Have Interpreted For You I Understood The Interpretation Except I Noticed That There Been A Few Mistakes Not Mistakes But Things That Are Misheard At The Same Time And Also That My Defense Has Called Out Some Things That Needed To Be Clarified I Had Even Clarified A Few Things For You Just Like Did You Add Amigos That Kind Of Thing But Otherwise If My Defense Agrees Everything Has Been Good So Yeah Si 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 Señoría El Dice Que Ha Entendido Que Por Supuesto Pues Se Han Aclarado Algunas Situaciones Que Inclusive Yo Mismo Corregí Que Me Ha Adicionado Que De Pronto Inclusive La Señora Traductora También Ha Ayudado Pero Que Pues Inclusive El Señor Abogado Defensor El Doctor Espíndola Dice Que Todo Se Ha He He So Según El Estándar Señoría Ya La Defensa Ha Terminado Su Práctica Probatoria Y Ya Damos Probablemente Concluido Si Ya Se Agotó Todo Su Señoría Teniendo En Cuenta La Renuncia A Lo Acontecido La Última Persona Que Iba A Declarar Era El Señor John Nelson Paulus No Ya Se Termina Por Parte De La Práctica Probatoria Nosotros Tenemos Una fecha Mañana Para Alegar De Conclusión Obviamente Que Ya Creo Que Estamos Cansados Para Entrarnos A Los Alegatos Y De Luego Se Pierde La Continuidad No Obviamente Se Ha Concentrado Entonces Esa La Alegación Entonces Mañana Nos Encontramos En Este Estrado O Que Los Asignen Para Revisar Continuación Del Juicio Oral Señoría Luzo La Palabra Señoría No Tengo Inconveniente Que Realicemos Mañana Continuar Con Este Juicio Oral Pero Si Quería Preguntarle Al Señor Juez Teniendo En Cuenta El Caso Teniendo En Cuenta La Prática Probatoria No Solo Por Parte De La Fiscalía Sino También Por Parte Del señor John Paulus Nos pudiera Indicar Cuánto Tiempo Nos Va A Otorgar Para Hacer Esas Alegaciones Finales Así Mismo Su Señoría Contar Con Unas Reglas Precisas De Tiempo Y Poder Organizar También Los Alegatos De Conclusión Yo Le Solicitaría A Su Señoría De 40 Minutos A Una Hora Hacer Ese Tipo De Alegaciones Finales Es La Decisión La Petición La Petición Usted La Resolverá Su Señoría Muchas Gracias En este Caso Antes Entramos Aquí Reginos Por A 906 2004 Las Primeras Clases Que Dijo Que Se Dieran Tiempos Para Que Intervinan Las Partes Luego La Asistancia Superior Dijo Que Se Diorá Del Proceso Pero Si Se Acuerda Las Reglas De Intervención Es Válido De Tal De Que En Este Caso Me Parece Razonable Que Cada Uno Disponga De Una Hora Creo Que Es Su Su Hora Para Que Presente Sus Alegatos Entonces Tenemos Alegatos Fiscalía Una Hora Alegatos De Pronto Ministerio Víctimas También Cuenta Con Hora Ministerio Público También Y Último Turno Para La Defensa O sea Contaríamos Cuatro Horas Más O Menos Puede Que Se Vayan Cuatro Hora Y Media Me parece Correcto Entonces Le Pregunto Si Su Señoría No Tiene Ningún Inconveniente Muchas Gracias Por Aceptar La Petición Señor Fiscal Conforme Señoría Con El Tiempo Conforme Su Señoría De Acuerdo Su Señoría Bueno Muchas Gracias Conforme 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 Gracias. 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 Gracias.